hola como siempre buenas tardes y noches días bienvenidos y bueno este vídeo es se puede considerar como la segunda parte de un vídeo que hice anteriormente al que de hecho le fue bastante bien en cuestión de vistas y todo eso pero bueno también ahí ocasionó algunos desmadres luego la buena la gente le gusta encabronarse de todo entonces también eso no lo podemos controlar pero por ahí es que bueno hubo bastantes opiniones encontradas hubo gente que bueno hasta se ofendió otras que insultaron otra hay de todo no hay hay subnormales en todos lados entonces bueno pero la idea es como no hubo mucha gente que les que le gustó mucha gente que lo aprovechó y lo tomó como es no y ya está al final no siempre no no tenemos que pensar igual pero simplemente compartimos la experiencia de cuál vídeo les estoy hablando les estoy hablando del vídeo de cuánto vale no recuerdo exactamente el título pero porque es que mi vídeo tiene uno y en la imagen creo que tiene otro pero era de cuánto costaba hacer una aplicación como uber no o como whatsapp también dice la referencia no aplicaciones grandes que siempre luego vienen los clientes y nos piden oye cotízame un uber no si quiere una aplicación como uber más sencilla pero como bueno entonces haciendo un poco el tema del sarcasmo no con el tema de ese tipo de proyectos yo creo que a todos los desarrolladores sobre todo mobile les han llegado ese tipo de cosas creo que a todos pero en general creo que en mobile es algo como muy recurrente no si no te llega algo como como whatsapp te llega algo como uber o te llega algo como rapi que al final casi es lo mismo en principio algo como rapi o te llega algo no sé como facebook no una red social son como las cuatro vertientes por ahí me comentan si se acuerdan si les ha llegado un cliente con otra cosa de ese tipo dígame cuáles son para que más o menos también las contemplemos entonces este bueno en ese vídeo haciendo una recapitulación si no lo has visto bueno lo voy a dejar en los comentarios o en la parte de abajo velo y chécarlo para que sepas de lo que estamos hablando este pero en ese vídeo pues bueno yo hago énfasis en que bueno normalmente la gente mucha gente no tiene para pagar un proyecto de ese tipo muchos se ofenden porque dice no es que tú como sabes que todo bueno pues de lo que me ha pasado pues de 100 que me ha llegado uno lo puede pagar también hasta eso tengo la culpa otro es este que muchas personas de ese tipo literal o sea pues de cierta manera quieren que tú como ya está hecho pues no es difícil o sea es que eso eso piensan muchas veces no y lo mismo ya gente se enojaba y decía no y del otro lado los programadores tenía la tengo lo tenía las dos caras o tres caras casi dentro de los comentarios del vídeo los puedes ver a gente de iguales normales no esos no los veas pero normalmente hay comentarios de los desarrolladores quejándose de eso de que había muchos presupuestos que ellos hacían y que al final no se cerraban y ya está o que les pedían bajar mucho los costos o sea cosas que yo soy desarrollador no esa parte la entiendo también había otra gente que decía es que yo y tú me tienes que dar una cotización porque se me hinchó un huevo y me tienes que dar la cotización pues no si yo sé que es un proyecto que no que sé que al final no lo vas a tener para pagar porque es feo pero es la verdad si yo te veo llegando a ti en una bici me puedo equivocar pero por supuesto porque hay gente que que no no le gusta aparentar y hay gente que le gusta mucho aparentar hay de todo entonces este pero bueno si yo te veo pues que a lo mejor este no sé no tienes esa capacidad económica pues la verdad es que a veces no pierdo mi tiempo no solamente yo creo que muchas muchos desarrolladores cuando es una empresa distinto cuando es una empresa normalmente puedes estudiar de ese lujo no hoy en día bueno entre comillas trabajo como yo como una empresa ya y a veces he perdido lo hacemos he tenido gente que le he cotizado proyectos y me dicen no al final hice una persona en california me lo va a hacer y así obviamente no si no puede pagar lo mío no creo yo pero vamos a veces que la verdad hay de todo hay de todo en este punto entonces bueno el punto de este vídeo no a mí no me gusta normalmente generar polémica vídeos más estúpido buscar likes por por generar polémica no si quisiera generar polémica estaría comparando cosas o ese tipo de polémicas no que es lo como lo más lo más lo que más enciende no las redes sociales y comparten tu vídeo y eso pero no al final yo les comparto mi experiencia y ya está no entonces este si no la quieres ver no la veas coño entonces en este caso lo que les comentaba es este vídeo generosa esa polémica y todo eso nosotros vamos a ver una segunda parte en esta parte en este de aquí en adelante estos después de sus cuatro minutos de introducción para los que no vieron el vídeo y para que sepan de qué estamos hablando bueno cuánto costar una aplicación de ese tipo no tipo aquí de entrada hay que dividir dos cosas una es el tema de cuando algo ya está hecho y cuando algo no está hecho es decir es muy fácil decir quiero algo como uber porque ya sabemos cómo funciona uber o casi entendemos cómo funciona uber no por atrás obviamente tiene algoritmos cosas etc que no las conocemos del todo no entonces no lo sabemos pero sabemos el problema que resuelve no entonces muchas veces partimos de ahí el cliente quiere resolver un problema no al mismo nivel a lo mejor de complejidad entonces pedir un taxi o no que no te lo dé etc etc está bastante bien no a lo mejor no quiere que le trazas las rutas por ejemplo como uber te lo trazan al conductor entonces bueno toda esa parte siempre es este sea siempre el primero es más caro por el tema de investigación el tema desarrollo el tema de bueno pues está invirtiendo a ciegas en realidad entonces son muchas cosas son muchas cosas que se tienen que considerar para el tema del costo vale 2 cuando ya está hecho y ya sabemos cómo está hecho entonces podemos ahí jugar un poco con las capacidades que va a tener la plataforma o la aplicación si va a tener por ejemplo no sé usuario se va a usar facebook twitter o github o nada más va a usar facebook o solamente correo por ejemplo para intercesión o registrarse todo eso todo eso podemos jugar y obviamente pues nos permite mover el precio no pero en sí en sí cuánto costaría hay que pensar en eso nosotros en el desarrollo no solamente tenemos las horas del desarrollo también hay que considerar el tema de el servidor por ejemplo no un servidor que por ejemplo en caso de uber usa llava entonces que soporte llava por ejemplo no ya normalmente eso dispara un poco el costo no por otro lado también tenemos que considerar en este caso este hacer el back end como tal no entonces si va a ser una petición como api o si va a estar más este vas a estar utilizando otra una un framework otra o alguna otra cosa entonces otra vez ya no solamente necesito un especialista en android vas a necesitar un desarrollador que sepa el back end a lo mejor da la casualidad que sabe java y lo puedes hacer java no bueno que bueno vas a cobrar más por supuesto no entonces ahí va subiendo el precio por supuesto y además por ejemplo si vas a tener un panel el panel de los panel el panel regularmente siempre aumenta el precio porque es un trabajo extra es como dos dos partes del proyecto tu proyecto normal que ves y aparte un panel de administración entonces donde vas a manejar los hilos no de ese proyecto entonces se vuelve a elevar el precio entonces está está complicado está complicada esa parte y va a ser en este caso este que suban suba al precio entonces por eso es el tema de una aplicación como uber o un tema de una aplicación como whatsapp el tema de esas aplicaciones son caras seguramente vas a encontrar algún cron por ahí o de cosas así yo encontrado aplicaciones que luego las venden literal o sea las hacen por ahí algunos la suben a estas tiendas de donde venden venden proyecto ya hecho y ya pues por tu parte lo implementas no eso llega a veces costar 100 dólares 500 dólares mil dólares no lo sé no pero este pues ya está hecho te sé y entre comillas siempre hay un riesgo alto de que no funcione del todo aunque muchas veces te incluyen soporte o pagas un soporte extra para que ellos te ayuden digamos a implementarlo no entonces ahí como que te salvas no y puedes si puedes conseguir por supuesto un tema de así de tal aplicaciones de eso de tipo vértice pero al final bueno seguramente un detalle que tú quieras modificar no vas a poder porque porque al final no conoces 100% el código vtc no muchas razones entonces aquí nada más sacar cuentas el tema también del tiempo de desarrollo una aplicación como uber o sea ni dedicándole tiempo completo yo creo que una persona la pueda sacar con todas las aristas que necesitas es decir que vamos a poner un caso que un desarrollador sea muy bueno tenga ocho años de experiencia en android por ejemplo te faltaría también ios por ejemplo entonces no está o sea no 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 está contemplado en tu presupuesto entonces necesitaríamos de entrada para darnos más o menos una idea desarrollador de android que puede estar te cobrando por ocho años de experiencia arriba de 50 mil pesos vamos a ver cuántos en dólares voy a sacar acá la cuenta bueno que google nos diga cuánto es sacar la cuenta con google vale está tardando mucho vamos a ver 50 mil pesos a dólares son unos 2300 dólares pero más o menos mínimo mínimo 2300 dólares creo yo aprox en esa cuestión de sueldo este y por lo menos pues serían unos cuatro meses solamente del tema de android vale más o menos y yo conozco si en cuatro meses tenga pues el tiempo como muy viable porque porque falta el backend que también estaría cobrando pues más o menos algo similar por ejemplo no o si más o menos similar dependiendo también el tema del requerimiento no y una persona de ios otra vez otro otro presupuesto más entonces para que más o menos de una idea yo me estoy yendo al mínimo al mínimo al mínimo al mínimo y poniendo no estoy metiendo variables de más 2300 dólares de un programador son 2400 son 2375 vamos a redondearlo 2400 2400 de un desarrollador de android eso es por mes o si más o menos les calculamos cuatro meses del proyecto yo normalmente pienso que seis meses es un tiempo bueno para proyectos grandes yo no no he hecho un proyecto de más de seis meses se me hace muy 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 pesado para el cliente no solamente pagarlo porque al final no es el dinero sino el estar esperando no la ansia de esperar el proyecto creo que no 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 conviene más de seis meses en mi experiencia vale 2400 dólares y oscará calculadora ahora para darles algo muy exacto vale esto sería solamente por el desarrollador y vamos a poner que son cinco meses ni cuatro ni seis cinco la mitad entonces serían dos mil cuatrocientos dólares por cinco meses vale ya estamos en este caso se me borró perdón 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 dos mil cuatrocientos por cinco pero porque lo multiplico ahí hasta esa se la puede hacer pero porque porque son 12 mil pero esto lo tendríamos que hacer para ios también si queremos que la aplicación funcione también para para ios en este caso que serían 24 24 mil dólares más los 12 mil del back-end por ejemplo vamos a ponerle que unos 36 mil dólares para hacer una idea son cuatro meses de cada trabajo de uno más el tema de un front-end si quieres tener un panel donde tú puedes administrar entonces vamos a ponerle la misma cantidad estoy poniendo en promedio por eso es importante no sé si no que siempre va a tener el mismo sueldo porque porque alguien dirá no es que un front-end un back-end no pueden ganar coño estoy diciendo que esté en promedio se puede ganar más el bagel de ios seguramente y el de android pero se compensa con amor bajar no sé nosotros por eso ya van 48 mil dólares nada más de cuatro meses de cuatro personas ganando los cinco mil dos o cinco mil pesos 50 mil pesos mexicanos que no es tanto vale porque es freelance aparte no son una empresa entonces no hay prestaciones entonces directamente son 48 mil vale dólares más en este caso el tema del servidor que seguramente va a ser caro por el tema de las peticiones etc al servidor le vale un pepino si tú vas a empezar con dos al día tú lo ideal es que tú lo puedas escalar no en cierta manera tú sabes es mucha gente o si vas a comprar uno bajo demanda bueno pues ya está no pero si no pues pagas una caja entonces vamos a poner que de servidor te puede estar gastando anualmente me estoy dando algo muy bajo otros 12 mil no unos 2500 dólares al anualmente del servidor vale entonces le sumamos de aquí acabamos 50 mil dólares acabó en 50 mil dólares solamente ojo solamente de puro desarrollo ok porque y el diseño o sea el diseño o sea el desarrollador de android no es diseñador te va a poder usar cosas pero si tú quieres algo así muy bien hecho con 1 x y 1 hay pues súmale eso vale pero yo me quedé en 50 para que una idea ya no voy a seguir porque igual y los espanto entonces vamos o sea esos y eso son cuatro cinco meses de trabajo del equipo vale entonces sumarle los dos dos los de ux por ejemplo o si quieren tener a alguien de ux ui que al mismo tiempo lo haga bueno pues está ya cosas ustedes pero ux ui y además súmale seguramente la estrategia de marketing que vas a tener que hacer de la estrategia de marketing que en este caso bueno pues éste la tienes que tener bien y yo os aclara en hacerla y parte de marketing de móvil de móviles es muy específico y regularmente es muy caro normalmente hay pocos desarrolladores o la mayoría son desarrolladores los que hacen el marketing móvil porque no hay mucha gente de marketing que esté metida en esto porque hay cosas que de repente tienes que entrar a la tienda de aplicaciones y no sabes cómo funciona y cosas así pero normalmente tienen capacidad no es muy especializado pero si hay gente o sea la puedes encontrar entonces por ejemplo a mí me han contratado directamente para hacer cosas de marketing de aplicaciones y menos no gano mucho como no lo mismo no gana lo mismo que desarrollador pero ganas algo así si ganas dinero por supuesto no si no lo haces gratis pero no es lo mismo entonces más o menos ya estamos subiendo a 55 mil dólares ya nada más porque nos demos una idea y pues bueno por ahí gastos ya más tontos sería el tema de por ejemplo la licencia de ios por ejemplo que no pasa son ciento y capico dólares y los 25 dólares de android no de google y ya está o sea con eso para que más o menos se den una idea porque era cosas que luego de los entre comillas de las cosas que se quejaron y no estaban tan idiotas en el vídeo pasado era de que bueno pues el tema de los montos ya estamos dando montos y estamos dejando muy claro que pues es mucho de esas son 50 mil dólares no sea igual y yo soy el único que no tiene 50 mil dólares ahorita ya 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 en la bolsa no pero no sé igual y a lo mejor el que lo ve sí pero el principio o sea no es algo que una persona con una idea pueda automáticamente pagarlo no a mí por lo menos de mis clientes este cada vez son más los que pueden ahora y menos pero bueno pues porque he tenido un poco de suerte también no pero en general este la verdad es que es un monto no fácil obviamente tampoco lo tienes que desembolsar de golpe lo puedes ir pagando por plazos etc ya como las signes y eso es para un uber ahora un whatsapp creo que sería un poquito menos a lo mejor la complejidad no es tan grande como uber eso está seguro pero bueno se puede hacer por ahí yo sé que hay muchos cursos porque yo también de cursos donde te dicen vas a aprender a hacer un whatsapp sí wey pero bueno o sea una cosa es hacerlo acá que funcione y tenga la función del whatsapp a otra cosa es que de verdad ya en un ambiente liberado funcione de lo manera óptima no eso ya cambia mucho cambia mucho mucho el panorama redes sociales tipo facebook ahí yo creo que se eleva el tema del costo entonces son 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 temas que sí sí este se tiene ahora también pasa si hay gente que no le gusta cobrar bien o que cobra menos o que no sé no está aprendiendo no y al contrario un proyecto de eso es una oportunidad y no es una una o sea no no es una no es una carga no para ellos o sea no es un estrés porque al final lo que salga es bueno no están aprendiendo o sea la vez que está también entonces va a haber gente que puede cobrar menos y pues yo no estoy diciendo que está mal cobre lo que se le dé su puta gana ya está o sea no pasa nada pero bueno al final cada quien cobra lo que quiere no pero en principio más o menos esos son los son algunas ideas de números obviamente depende por supuesto no yo conozco desarrolladores que cobran 70 mil pesos por mes yo alguna vez en dos proyectos o tres he cobrado arriba de 50 mil pesos por mes o sea y son proyectos que ni tenía que hacerlos de cero era para arreglar el proyecto ni siquiera era hacerlo y tuve que cobrar eso porque ellos me demandaban el 100 por ciento de mi tiempo y la exigencia era mucha y había mucho en riesgo no tanto para él como para mí entonces o sea nos depende depende mucho de cosas no esto esto es más o menos estoy hablando muy en promedio muy en general vale no y ya pues siempre va a haber casos específicos no a lo mejor en lugar de tener un programador tienes dos por ejemplo a un menor nivel y no cobrando tanto no y a lo mejor acabas antes y pagas menos tiempo entonces ahí se puede reducir el costo entonces depende va a haber muchas aristas vale pero la idea es hacer como una segunda parte y tengo una tercera parte por ahí ya pensada dándole continuidad a este tema porque es de los más que más han pedido información entonces bueno espero con esto haberle ya dado un poco la idea seas o no programador seas este una persona que quiere hacer el proyecto y vamos o sea al final no es desanimarte pero sí estar consciente del tema de los costos y al final bueno este opta por tu mejor opción y siempre me preguntan si hago proyectos si hago aplicaciones vale no pueden mandar si me pueden mandar mensaje este no no me burlo de si no tiene dinero no me burlo si la idea está muy fumada no nada simplemente los trato ya como cualquiera obviamente siempre lo único que pido es mándenme un correo donde esté redactado el problema y lo que quieren resolver y en base a eso yo ya puedo regularmente ese es un punto crucial por lo menos para mí si no lo pueden redactar o no lo pueden así al final hablarlo podemos entender distintas maneras pero escrito al final estamos leyendo lo mismo no entonces creo yo me gusta basarme mucho en eso en el tema escrito para para tener claro todo así que bueno de mi parte sería todo nos vemos y cualquier cosa pues bueno de sus comentarios aquí como la experiencia de sus cotizaciones de sus proyectos y también este a lo mejor alguna otra experiencia que quieran que comente y nos vemos